...de poder anunciar que la semana que viene ya van a empezar las inscripciones con la actividad de deportes barriales. Es algo que estábamos esperando, estuvimos planificando durante el mes las distintas actividades que vamos a llevar adelante y ya la semana que viene vamos a estar abocados en tres escuelas. Vamos a estar en la escuela 24, en la escuela 210 y en la 200. De esta manera vamos a inscribir una inscripción presencial, también vamos a sacar un link que después lo vamos a dar a conocer y poder llevar las actividades a los barrios, que los chicos ya lo están esperando, chicos y adultos, y adultos mayores también. ¿Qué disciplinas? Bueno, mirá, la idea es trabajar con un proyecto que sea un poco más amplio de las disciplinas específicas, queremos que los chicos y los adultos mayores hagan todo tipo de deportes, tanto recreativo como competitivo, no que se centren en una sola actividad, sino que sea un poco más amplio, que puedan interactuar entre los barrios, que podamos fortalecer los proyectos de Evita, y los Juegos Esquelenses, que son proyectos que hay que acompañar y seguir fortaleciendo desde los barrios, ¿no? ¿Por cuánto tiempo se extiende esta actividad, Diego? Mirá, la idea es que vaya de marzo a diciembre, todo el año, y que puedan también sumarse a lo que va a ser Notación Barrial, que es otro proyecto que va a seguir sosteniendo el área de deportes, y poder seguir acompañando a los chicos que puedan llegar a la pileta, que puedan conocer las instalaciones de la subsecretaría de deportes. Este fin de semana hay un encuentro de taekwondo. Hay encuentros, tenemos también lo de arquería en el estadio, está la Liga del Oeste también desarrollando actividad, el fin de semana largo también tenemos actividades deportivas, tenemos la Liga del Oeste, la Liga de Fútbol Veterano e Independiente también, que van a estar desarrollando sus actividades, y el próximo fin de semana tenemos ya el medio maratón de veteranos, que vamos a estar acompañando ahí. Gracias. Gracias. Gracias.